Caldera, somos allí, 24-7, en Coahuila, Mike Monclova, México-Argentina. Y al ritmo del retumbeo, ¿dónde están? Que no los veo, pues ya llegó la cumbia, pues ya llegó la cumbia. Y al ritmo del retumbeo, ¿dónde están? Que no los veo, pues ya llegó la cumbia, pues ya llegó la cumbia. Retumbe, retumbe su troca, que retumbe, retumbe su troca. Pa' que estumbe donde sea, obvio viene de caldera, lo mejor es lo mejor, es un globito a la bella. Y sin duda, con frontera, 24-7, 24-7, 24-7, Caldera está presente. Y esto apenas comienza, por eso aquí seguimos puro, puro pa' adelante, bien fibras en el volante. Pues vamos a mí por ahora, nadie puede controlarme, no se espante, no se alarme, deje que los perros ladren. Controlando donde sea, hacemos cumbia, huépa, los que están fuera del juego ni siquiera aparezcan. Suena interesante, pa' que todo el mundo baile, subele el volumen. Hey, 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 esto es tu troca, así que arde. Retumbe San Antonio y todo el estado de Texas, bailen los latinos que ya llegó la fiesta. Y subele, que subele, que retumbe tu troca. DJ Pucho, Baster Mix. Y DJ con Piri, tumbando, tumbando la maraca. Y al ritmo del retumbeo, ¿dónde están que no los veo? Pues ya llegó la cumbia, pues ya llegó la cumbia. Y al ritmo del retumbeo, ¿dónde están que no los veo? Pues ya llegó la cumbia, pues ya llegó la cumbia. Retumbe, retumbe tu troca. Que retumbe, retumbe tu troca. Que sube donde sea, obvio viene de Caldera. Lo mejor de lo mejor es un clave y talabella. Y sin duda con frontera. 24-7, 24-7, 24-7. Caldera está presente. Y esto apenas comienza, por eso aquí seguimos. Cuero puro pa' adelante, bien vibras en el volante. Cuento amor a mí por ahora, nadie puede controlarme. No se espante, no se alarme. Deje que los perros ladren. Controlando donde sea, hacemos cumbia huepa. Los que están fuera del juego ni siquiera aparezcan. Suena interesante pa' que todo el mundo baile. Suben el volumen. Hey, hey, hey. Esto es tu troca, así que arde. Hey, hey. Retumbe San Antonio y todo el estado detecta. Guaynen los latinos que ya llegó la fiesta. Guaynen los latinos que ya llegó la fiesta. Guaynen los latinos que ya llegó la fiesta. Y subele, que subele. Desde el Mugloba a la Bella. 24-7. Caldera está presente. 2021. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21.